Este es el cuerpo de Cristo, cada uno de vosotros recibirá un huevo, cabrón aquel que lo rompa y todo lo pierda, pues significará que lo despreciáis y amáis al diablo. Él intentará separaros, apartaros del camino correcto. Imaginad, pues, que es vuestro propio padre, hijo, hijo hermano. No, 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 debéis llevarlo en todo momento, mientras dormís, mientras rezáis, mientras cagáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!